Buenas tardes para todos los amigos de Bomberos. Como todos los meses, nos encontramos reunidos para hacer el sorteo de la cuota al día de nuestro bingo de todos. En esta oportunidad vamos a jugar por un televisor de 40 pulgadas que va a estar a disposición del ganador a partir del lunes. Así que vamos a ver quién es el afortunado o afortunada. A ver los niños cantores. El ganador es el señor Oscar Giacomino de Garay 564 de San Carlos Centro. Muy bien, le vamos a informar entonces al señor Giacomino que a partir del lunes ya puede pasar a retirar su televisor. Nada más por este mes. Muchísimas gracias.